No hay ningún tipo de restricción en lo que es la actividad deportiva. Lo único que queda pendiente es que finalmente se regule por parte de provincia todo lo que es el aforo. Bueno, ayer vimos un partido de fútbol con un aforo total, así que tendremos que ir recibiendo la información correspondiente para saber con qué aforo van a jugar todos los equipos de fútbol y las actividades en los espectáculos en los recintos cerrados, volei, básquet, y por supuesto que claramente también la actividad que puede haber en el poli que tenga que ver con espectáculos artísticos, sociales o culturales. Así que estimo yo que en unos días habrá una reglamentación bien certera con respecto a eso. ¿Ya se está trabajando con respecto a lo que es el informe de la techada del estadio José María Minela? Bueno, tuvimos reuniones muy interesantes con la Secretaría de Obras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya hemos tenido varios acercamientos. Ellos están trabajando hoy puntualmente en la elaboración de un plan que contemple todo lo que tenga que ver con este estudio, que es un estudio, como nos definieron ellos, muy importante, que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con corrosión, con cuestiones técnicas que claramente tanto la Facultad de Arquitectura como de Ingeniería, más los equipos académicos que defina la universidad, van a trabajar en la elaboración de un informe que contemple todas las posibles alternativas para ir teniendo claro la situación del techo del Minela. ¿Será un trabajo que demandará mucho tiempo y será costoso? Bueno, en ese plan de trabajo que ellos están elaborando, van a elaborar tiempo, costos y fundamentalmente su plan, que es lo que de alguna manera me parece muy importante tener claro que ellos están definiendo cuál va a ser el plan de trabajo con respecto al techo de Minela, que sí, es complejo y seguramente tendrá un costo importante. Pero bueno, es lo que había que hacer, es lo que desde que se decidió que en la tribuna, en ese sector no podía haber público, nos pusimos a trabajar para poder tener por primera vez un informe y un relevamiento claro de la situación de ese techo y a partir de ahí actuar en consecuencia. Por otro lado, seguimos trabajando en el estadio, toda esta semana se empezó con el trabajo de acondicionamiento y mejoras de las dos populares, tanto de las bajadas como del sector de los para avalancha y también se trabajó y se está trabajando en el sector de la descubierta. Hoy, en el día de hoy, se abre el concurso para la reparación del ascensor, después de muchísimos años que ese ascensor no funcionaba, así que confiamos en que en unos días podamos tener resuelto ese tema también. El 12 de diciembre, cuando termine el campeonato del fútbol, empezamos con la segunda etapa del resembrado y de las mejoras del campo de juego. Y bueno, hace muy poquitos días, Bombero habilitó el sector de cocheras al 100% con todas las reformas y los cambios que hicimos, así que confiamos en que poco a poco va mejorando todo.